Hace solo unos instantes un nuevo audio ha sido difundido por Panorama a través de sus redes sociales y esta vez involucra al Ministro de Justicia, Salvador Erez. Vamos a escucharlo. Aló. Aló. Sí, buenas. Buenos días. Doctor Salvador. ¿Con quién hablo? César Inostrosa. ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Te amenazaste con visitarme, te esperé dos veces. Sí, pues se me complicó. Oye, hemos tenido unas semanas horribles con todo esto. Yo necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que se quería en el Congreso de manera multipartidaria, trabajar a nivel legislativo en materia de derecho penal. Y hubo una sentencia que tú trabajaste, que hubo un sector muy importante del Congreso que la consideraron acertada, ¿no? Ya. Y hubo, pues tú sabes que hay otras corrientes en relación a ese tema que piensan de manera diferente. Entonces, sí, sí. Pero los niños tienen base, hermano, convencional, reunidas, la convención de Palermo, y estar por todo el mundo, hermano. Lo que, bueno. Yo sabes que los enemigos se quieren bajar la ganta. Sí, 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 pues, lamentablemente, y se están produciendo muchos abusos en contra de los ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que se está... Hay que necesitar eso, hermano. Sí, sí, y eso era lo que te... por eso quería haber reunido contigo. Sí, me quieres irte a saludar, ¿puedes irte a saludar? Por supuesto. Porque todavía más difícil, porque acá hay mucho alboroto que hay por acá. Cuando guste. ¿No? ¿Cuándo puede ir? En las tardes, hermano, porque en la mañana yo estoy en audiencia. Ahorita estoy justo entrando otra vez. En las tardes, de tres a siete. Cualquier día. En la semana o en la otra semana. Mañana ya tengo un consejo de ministros, el jueves. ¿Cómo está mi tarde? Un ratito, por favor. Ahora. Cuatro de la tarde, se parece, el jueves. Ya. Hermano, escucha, que estamos un poco complicados. Tengo sesión de la Comisión de Usuarios y Comisiones. Me han nombrado presidente de la Comisión. Viernes. ¿Viernes ese día, hermano? Sí, es por la cumbre. Es por las Américas, ¿no? Después estamos para lunes. Está este nuevo audio que ha sido revelado en exclusiva por Panorama, por nuestra compañera Carla Musqui, que ha conseguido estos audios y que, bueno, son un adelanto de lo que se viene para este domingo también y todos los detalles, por supuesto, los va a tener en extenso esta noche en nuestra edición central de 24 horas.